¡Suscríbete al canal! Les digo una cosa, como lo dijimos al principio del programa, muchos se desinteresan porque siguen asumiendo que es un tema de la comunidad homosexual, pero hoy cada vez vemos más casos, y es verdaderamente apabullante, de mujeres heterosexuales casadas con SIDA. ¿Sabemos ese porcentaje? No se tienen los porcentajes exactos, porque a veces es complicado y también hay un tema de tabú muy grande. Sí, de pudor. Exacto. Usar un condón para protegerte a ti mismo y luego protegerte a la gente con la que vas a convivir el resto de tu vida. A ver, 31.7% de la población con VIH es gente heterosexual. Francisco, ¿de qué hablas? Es rarísimo que tú le digas a tu esposo, ¿sabes qué, hijo? A partir de hoy vamos a cooperar con condón. ¿Pero de qué estás hablando, hija? Si tenemos tres hijos juntos, no importa. No confío. Mira, eso es complejo. Te voy a decir cómo lo cambiaría un poquito, porque si yo llego y le digo a mi esposa, a partir de hoy vamos a usar un preservativo. Lo primero que ella va a pensar es, o no confía en mí, o yo no confío en él. O algo anda haciendo que ya le dio remor. Sí. Digo, no puedo alentar esto, pero la idea sería un poquito diferente. Si vas a tener relaciones con otra persona porque tienes problemas con tu esposa o tu esposo, o porque sentiste ese momento en donde quieres experimentar algo, usa un preservativo. Porque vas a ponerte en riesgo tú y a la gente que quieres y vas a destruir una familia, vas a destruir un hogar. Ahora, es complejo decirle a la señora, dile a tu esposo que ahora use condón, porque lo primero que va a decir el esposo es, bueno, ¿qué hiciste que ahora quieres que use condón? Claro. Porque es bidireccional. Claro. ¿Y tienes casos en tu consulta de mujeres heterosexuales casadísimas que llegaron de, no me siento bien, cortea, es que usted tiene SIDA? Sí. Y también existe la otra situación en donde una mujer está infectada y el esposo no, y que el esposo está infectado y la mujer no. Y luego la legislación es un poquito difícil en decir, porque es una cuestión ética en donde tú le debes de avisar a tu pareja que estás infectado si ella no está infectada, porque a la larga la vas a infectar. Claro. Pero hay cuestiones legales bien fuertes, porque se trata de una enfermedad en la que tú tienes que tener total confidenciabilidad. Ajá. Entonces tú como doctor, pues eres como el confesor, no puedes llegar y divulgar, esta persona tiene esto. Si se acarra con el diario oficial. Si no es más bien decirle a él o a ella, dile a tu pareja que tú estás infectado, platícale, hazle entender que lo estás poniendo en un riesgo si no usan un preservativo. Pero dijiste una cosa, ahorita que estábamos fuera del aire, impresionante. Que cuando uno tiene sexo con alguien, tiene sexo con toda la gente con que esa persona ha tenido sexo. Sí. Y peor, con todas las personas que han tenido sexo con esas personas con las que tú has tenido sexo. Es decir, es una cadena muy larga. Claro. Porque si tuviste sexo con Juanito, y Juanito tuvo con Susanita, y Susanita tuvo con... Entonces, todas esas... No, es una cadena infernal, hombre. Ahora, doctor, es una cooperada grupal. Exacto. Cada cooperada que ustedes creen que solo son tú y ella, es grupal, ¿eh? Porque es todos los que estuvieron con ella, todas las que estuvieron contigo, y luego tú y ella together. Sí, exacto. Y eso, la protección con preservativo es tan importante. Si bien no es absoluta, es cierto, tiene, que se puede romper, que puede haber transmisión de infecciones aún usándolo, disminuye el riesgo de transmisión de una forma muy importante. Creo que el mensaje que quisiera dejar aquí es, no estamos en el momento de decir, podemos tener relaciones en forma libre porque existe el PrEP y con eso no voy a adquirir SIDA. No, el problema es, existen una serie de enfermedades sexualmente transmitidas que puedes prevenir si usas preservativo o tienes, pues, un ejercicio sexual responsable también, o sea... Claro. Oigan, y señores que están escuchando este programa, y señoras, porque cuando hemos hecho programas sobre infidelidad, pues, la verdad es que eso de que el hombre es más infiel que las mujeres, es un mito que quedó, yo creo que enterrado hace décadas. Porque hoy por hoy es, yo creo que 50-50. Totalmente. ¿Cuántas no conocemos a una amiga de una amiga que tiene un amante? O sea, a ver, esto ya no es exclusivo de los hombres. Hay un chorro de mujeres que son infieles. Muchísimas. Bueno, es que para que exista un hombre infiel tiene que existir una... Claro. Pero a ver, no les vamos a dar una clase de moralidad y por qué todo nos parece tan mala idea ser infiel. Pónganse un condón por lo menos. Dejen el regadero de la infección, claro. Se potencializa si dos con VIH sean hombre, hombre, mujer, hombre, lo que sea. Mujer, mujer. Los dos están infectados, no lo saben, y siguen cooperando. En pareja, ¿se potencializa el virus para ambos? Es interesante lo que dices. Lo que pasa es que hay cepas de virus que ya están expuestas a medicamentos y se vuelven resistentes. Ok. Entonces, alguien que tiene VIH se puede sobreinfectar por una cepa de VIH diferente a la que tiene y que le genere resistencia al tratamiento que está recibiendo y de repente no le funciona su tratamiento. Exacto. Entonces, si existe esa posibilidad, sí. Ok. A ver, preguntas de los cuentavientes. Francisco, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Pregúntame aquí. La infección de VIH es que te expusiste al virus y el virus infectó tu cuerpo. Tienes SIDA cuando ya los niveles de tus defensas han sido deteriorados por ese virus a tal grado que empiezas a tener infecciones o cáncer oportunista que no se presentan en gente normal y que porque tus defensas están tan bajas eres susceptible a tener esa neumonía, como tú decías, esa meningitis. Pero ¿qué lo marca? ¿Qué lo marca el SIDA? ¿Menos de 200 generales? Menos de 200, CD4. CD4. Menos de 200 generales, César. Menos de 200 generales ya tiene SIDA. Por su sigla, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Ok. ¿Qué es cero positivo? Que tu suero resulta ser positivo al anticuerpo contra VIH. Es decir, en algún momento de tu vida te expusiste al VIH y generaste anticuerpo. Suena muy feo lo de cero positivo porque hay pacientes que dicen, es que no soy positivo a nada. No. Suero positivo debería de ser, pero se dice cero positivo. Y se escribe con S, no es cero de número. Así es. Exactamente. Hijo de... Que no se confundan. Vero tiene una pregunta fuertísima para ti. ¿Qué es eso, Vero? Siento que lo estás inventando. ¿Qué? ¿Y qué haces si eres alérgica a los condones? No, no es... No es un invento de Vero. No es un invento. Hay gente que es alérgica a látex. Ah, sí, sí, eso sí. Y muchos de los condones tienen látex. Entonces, yo buscaría algún tipo de material que te pueda ayudar. Hay otro tipo también de prevención que se puede realizar. Entonces, hay que buscar opciones, pero sí existe la alergia a látex y, por lo tanto, hay mujeres que tienen alergia a cierto tipo de condones. Oye, dice, conocí el caso de una señora que el marido le dijo cuando se estaba muriendo. No me diga. Se muere y ella sale positiva. Te lo juro que yo desentierro el cuerpo. ¿Dónde esté? Lo haces cachitos. Y lo destruye otra vez. Das a los perros. Imagínense si ustedes eso. Oye, este... Bueno, ya hablamos de la prueba de confiabilidad, ya hablamos del PrEP. ¿Qué más nos falta decirle a todos los cuentavientes, Francisco? Mira, yo... Sé un padre, sé un padre. Tres mensajes claros. A ver. Uno. Hay que ser responsables en esta situación, en la actualidad. Existen enfermedades sexualmente transmitidas muy complejas, no solamente VIH. Por favor, tengan una buena educación sexual. Es increíble luego ver que la gente adulta es la que menos responsabilidad sexual tiene. Los jóvenes a veces saben más de esta situación. Dos, la prueba de ELISA es una prueba altamente confiable. Sepan que sus parejas, las nuevas parejas, los que piensan tener una relación de tiempo, que tengan esa prueba negativa, porque eso va a ayudar a que no se lleven una sorpresa después. Y la tercera es, y que creo que es muy importante, y es triste todavía tenerlo que decir en el 2018. Como tú lo dijiste, y creo que es un punto importante, no es una enfermedad de homosexuales. Es una enfermedad sexualmente transmitida. Bueno, el doctor Francisco Moreno está en el Hospital ABC, en observatorio aquí en la Ciudad de México. Es infectólogo. Que el SIDA, que una infección en la garganta, que una tuberculosis, que una, que otra infección, ¿ves? ¿Cuáles son las infecciones más comunes? Bueno, evidentemente, por ejemplo, viene la época de la influenza, que es una infección común. Hay influenza, claro. Gastroenteritis, hay infecciones intestinales, hay infecciones prácticamente en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Menigitis, encefalitis, hay infecciones en la piel, hay infecciones en la boca, hay infecciones en los ojos. Es decir, es un campo interesante, cada vez se descubren nuevos agentes infecciosos, que estaban ahí, pero que no los habías descubierto. Entonces aparece el ébola, que ya estaba, pero pues se hace una epidemia de ébola. Ya hay que agarrarte de cabecera a ti, ¿no? Ya, es nuestro infectólogo de cabecera. Ya, infectólogo de cabecera, 100%. Nuestro doctor de cabecera, punto. 100%, y médico internista. ¿Con cuánto pasaste, Paco, tu examen? O sea, si eso nos importa muchísimo en este programa. ¿Con qué te graduaste? ¿Con qué te graduaste? ¿Con qué me gradué? Esa es la Universidad de Texas en San Antonio. Esa es, ahí hice mi subespecialidad. La carrera la hice en la Universidad de La Salle. Luego hice medicina interna en el ABC y después infectó en la Universidad de La Salle. ¿Y con cuánto te graduaste? Aprobado. Es que nos preocupan mucho los que pasaron de panzazo. No. Los que pasaron con 6.1. 6.2. Y luego tuvimos aquí una rebatinga con el cuento 20. Pues se armó un zafarrancho. Un zafarrancho porque decíamos, ¿dónde estaban los doctores que pasaron con 6? Que pasaron de panzazo. Es cierto. O sea, yo pasé matemáticas porque me fui a todos los extraordinarios. Sí, pero no eres aeronáutica. Imagínate que a mí me hagan calcular, ¿me entiendes? Imagínate que yo estudié aeronáutica y que me hagan calcular el Challenger corte A por mi estupidez y porque yo no sé despejar una ecuación lineal. Se cayó. Van y se estrellan. Lo mismo pensamos de los doctores que pasaron con 6.1. Filtros muy grandes. Mira, te cuento. Soy profesor de medicina interna, al ser el jefe de servicio de medicina interna. Y entonces tengo a mi cargo la residencia de medicina interna del hospital. Para tú hacer especialidad tienes que pasar un examen que se llama INARM. Lo presentan 40 mil individuos y los pasan 3 mil. Y de ahí nosotros, por ejemplo, tenemos la selección de residentes que van a entrar al hospital. Tenemos 120 solicitudes de esos que pasaron y aceptamos a 12. Entonces sí hay filtros muy grandes en donde los que llegan son gente estudiosa, gente dedicada. A veces gente estudiosa y dedicada también no la hace porque se tiene que tener algo un poquito más, ¿no? Sí, por supuesto. No todo mundo nace para ser un artista y no todo mundo nace para ser doctor. Entonces no es tan fácil ser un médico de 6.1 y andar por ahí. Si te quieres arriesgar a una consulta de 30 pesos de alguien que no sabes o que te va a hacer un procedimiento estético que es muy común y no sabes quién es, pues entonces la que está arriesgando es la persona, ¿no? Totalmente. Bueno, el doctor Francisco Moreno está en el Hospital Ares Observatorio, es 52-73-11-38. Con mucho gusto les paso el teléfono y se los dejo en Twitter por si alguien ocupa un médico internista infectólogo. ¡Gracias, precies! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.